¿Tú qué harías, 30 años de 2017? Seguimos sin superar, mi Andy, el gritito, el salto y el traje de baño. ¿Dónde fue el... En Bacalá. En Bacalá. Eran estos chavos, aparte que se iban a ir al mundial a hacer cerveza. Entonces estaba interesante, solo que mi brinco nunca lo van a superar. ¿Y el grito? ¿Por qué? Pues más, sí. Ahora, el traje de baño viene fuerte ese estilo, ¿no? El traje de baño completo viene muy de moda. Aparte, si lo ves más de cerca, la verdad es que tiene su detalle. De lejos, sí, la neta, sí se ve medio de su mamá de la mía. Sí, yo pensé que lo usaba mi tía, ¿no? Siempre aparecía como de mi tía, pero bueno, cada quien con su cara. Bueno, pues hoy hay ni tan sola y fui a visitar a Fernando Origel. Él es patineto, nos representa en muchísimas competencias a nivel nacional e internacional. La verdad es que su historia está padrísima, quiero que la conozcan y al final la comentamos. Es el Richie. ¿El Richie? El Richie, así es. ¿Desde hace cuánto conoces a Fernando? Uy, ya un buen rato, como unos 6, 7 años o algo así. ¿Y siempre patinan juntos? Sí, la mayoría del tiempo nos la pasamos patinando en todas las ruedas de la Ciudad de México y aprovechar el día. Hoy ni tan sola llegó a los skateparks, a este mundo de las patinetas, de las ruedas, de la emoción y de la adrenalina. Estoy con Fernando Origel, que es un pro en este tema. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, gracias. Oye, a ver, platícame un poco de cómo te metes al tema de la patineta desde muy chiquito y cómo lo vas creciendo hasta llegar a competencias y a ganarte premios impresionantes. Pues bueno, fíjate que yo empecé a patinar a los 12 años y fue bajo la influencia de mi hermano que él me dijo, oye, pues ya vas a cumplir 12 años, precisamente. Como la graduación. Claro. Entonces ahí le pedí a mi papá de regalar una patineta y de ahí empezó a surgir la magia. Y de ahí a los 13 años, o sea, cumplí un año de patinar y me patrocinó una tienda de que empecé a funcionar poco a poco. ¡Campeón en! Pues he ganado en Skate Arcaile, que fue en el 2014. Ahora sí que fui a representar México y quedé en primer lugar. Y de ahí me dieron un viaje a China. El año pasado gané en Aguascalientes un coche. ¡Wow! Y pues bueno, me ha ido bien. También gané una competencia del Royal Stripe, que fue 50 mil pesos en segundo lugar. Y pues bueno, este año también se vienen competencias, pues así es que hay que alzarnos. Tú me lo has dicho, se viene ya como deporte olímpico para Tokio 2020. Sí. ¿Cómo ves a México? O sea, tú que estás metido, ¿cómo ves a México en este tema? Pues México está dando el paso. No va mal, vamos bien en el punto de que nos estamos adecuando para patinar cada vez mejor. Y entonces, pues ahorita faltan unas eliminatorias y va a haber un concurso en Perú. Y de ahí pues se va a ir, vamos a ver quién se puede ir a las Olimpiadas en el 2020. ¡Qué nervio! Bueno, pues en Itanzola siempre me meto a tus dinámicas, al deporte que practicas. Soy cero hábil, la gente lo sabe. Así es que, pues quiero practicar, quiero que me enseñes algunos trucos. ¿Vámonos? Pues vámonos. Ah, ya, o sea, para mí. Claro. Ahí voy, ahí voy. Bueno, pues ahí está Fernan. Tengo una pregunta, lo que vimos de Andy patinando, quiero pensar que es lo mejor que encontró el editor de Andy patinando. Había, había cosas mejor. No quiero ni imaginar cuáles habrán sido las peores tomas. La pobre Mimi que traía puesta ahí la Mimi, no sé, y se hizo así, le dio hasta miedo a la Mimi, no a la playera que traía. Pero el metro está en slow para apreciar mejor el movimiento, ¿no? Claro, es que yo iba súper rápido. Y me parece lo del metro, me parece exageradísimo, eran como 30 centímetros. 30 centímetros. No, 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 era muchísima distancia. Hay un video que es muy famoso de un bulldog que patina. Gracias, me estás comparando al bulldog. Lo hace mejor, lo hace mejor. Bueno, yo venía a hablar de Fernan, la verdad es que Fernan es un grande de la patineta, vale la pena, pues, seguir su desempeño y aparte, pues, ya viene como un deporte muchísimo más armado para años siguientes. Ah, pero el deporte, la confianza es así de, aquí estoy, ¿no? Es que mira, si no lo hacía bien en la patineta, tenía que hacer algo que llamara la atención. Yo dije, pum, acá. Actitud, actitud. Deporte olímpico, ¿no? Sí, para Tokio 2020. ¿Hay esperanza para México en medalla o no? Él dice que sí hay esperanza, pero que él ya no, que él ya es muy grande para esta disciplina. ¿Quién será la potencia mundial en patineta? Sí, habrá que investigar ya el nombre como certero. No, no, me refiero a alguien, sino a algún país, los estadounidenses deben ser. Yo creo que sí, ¿no? Pues Estados Unidos, ¿no? Que lo ha manejado desde hace muchísimo tiempo. Pero Europa también será mucho en esta parte. Sí. Muy bien. Buenísimo.